Hoy es el 12 de diciembre del 2012, día en que para muchas personas acercan esta fecha con el fin del mundo, sin embargo para la iglesia católica es un día como cualquier otro. El padre Rafael Ruiz manifestó que muchas personas crean sus propias creencias sobre lo que sucederá, pero lo cierto es que anteriormente ha sucedido, coincidentemente se juntan los días y no pasa nada. Son simples coincidencias, a mí también me llama mucho la atención, porque cuando tú estás con tu reloj y ves las 10 con 10 minutos y 10 segundos, mira qué coincidencia, día 12, este año está muy bonito, 12, 12 del 12. Yo te voy a decir, yo nunca he sido gente así que tienda a buscarle más allá de las cosas, me parece que es en muchas cosas andarle buscando tres patas al gato, yo siento que Dios es tan providente que en cada momento nos está dando lo que necesitamos. Con relación al supuesto fin del mundo, este 21 de diciembre manifestó que es la conclusión de una era, la cual se identifica con el cero, creado precisamente por los mayas. Prescinde tú ahora del cero y te verás que no sabes hacer cuentas sin el cero, ellos también eran unos grandes astrónomos, consiguientemente llevaban dos tipos de calendarios para guiarse por el sol, por la luna. Y entonces llegó un momento en el que según sus cálculos ellos echan a andar los dos calendarios, uno va muy rápido, otro va lento. A base de tantas vueltas ellos hicieron cálculos de cuándo van a coincidir otra vez. Y para mí la cultura maya nos dice, este momento es el que volvemos al cero y empezamos una nueva numeración. Y es que hay la incertidumbre sobre lo que va a ocurrir el próximo 21 de diciembre, donde han habido una serie de manifestaciones sobre la conclusión del calendario maya relacionado a catástrofes meteoritos, entre otros. Sin embargo, para algunos será como cualquier otro día. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.